Tú fuiste además asistente de tu padre, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue importante, ser asistente. Sí, por supuesto. Mi papá me tenía tenida, porque yo era el único que lo acompañaba en sus momentos de magia y todo, y me tenía una tenida, casi como un botón de hotel, digamos. Entonces, era muy apretado todo, pero yo era delgadito, qué sé yo, desde los 15, 16 años que era. Y mi papá me dice, lo único que te pido es que me agarres las cosas cuando yo te las esté pasando y te quedas inmóvil sin hacer nada. Entonces, yo me paraba y me quedaba inmóvil sin hacer nada. O sea, la instrucción era clara. Era absolutamente clara. Tú lo podías ir con los pavos. Entonces, mi papá empezaba de Helmut, con los pelos parados y todo, y haciendo un alemán, que ya el alemán ya es mal genio. Claro. Y mi papá notaba que al hacer magia, la gente estaba todo, tanto, mirándome así. Yo estaba así. Congelado. Entonces, mi papá empieza a hacer magia y ve que te dije que te quedaras parado. Y no haces, y no haces nada más. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Pero le empecé a robar, yo me empezaba a reír porque, bueno, me empezaba a reír porque me retaba de Helmut y me decía que me quedara tranquilo. Y el enojo de él... Ya, pero tú no te estabas moviendo, nada, nada. Yo me reía porque el enojo de él, aparte de Helmut, que es un tipo cascarrabia, el enojo de él era verdad. Él me decía, bueno, y en algún minuto que estaba haciendo una cosa con un diario, él se empezó a fijar en lo que yo estaba haciendo y que yo me estaba riendo. Y el diario agarra fuego, se queman unas palabras y se le empezó a quemar el paño de donde tenía todos los adminículos. ¿De la mesita? De la mesita, con el huevo, con la paloma. No era verdadera, menos mal. Era una goma, salía un humo y empezó a humear todo y terminaba... ¡Apaguen eso! Entró un tipo con el lanzallamas y todo lo que usted ve. Y terminó el espectáculo. Me dijo, ¡me cagaste! ¡Me cagaste el espectáculo, güey! ¿Qué ya tenías tú? ¿Ah? ¿Qué ya tenías? Yo tenía 17 años. ¿Y te echó? No, me llevó a otra, pero me dice, güey, está de espalda, güey. De espalda me manda a la muralla. ¿Lo desconcentraba? Sí, pues lo desconcentraba, pero mi papá era muy gracioso en la vida real. Sí, pero además lo que uno notaba es que no era guión, era muy ingenioso. Se le ocurrían ahí las tallas, los chistes. Sí, 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 era muy ingenioso. Sí, se le ocurrían tallas impresionantes. Y esto de hacer como el alemán, era para poderse enojar, ¿no? Era para poder... Sí, la ocupaba, el enojo lo ocupaba, aprovechaba ese enojo para pegarme, la retaba a mí ahí en el escenario. En el escenario. Oye, ¿qué significó Casado con Hijo para ti, para tu carrera, para tu vida? Un personaje que realmente... Nosotros no sabíamos el impacto que estábamos teniendo cuando lo estábamos haciendo. No nos dábamos cuenta que el grupo era bueno, que... O sea, nosotros lo pasábamos muy bien, pero no sabíamos que estábamos agarrando una cosa así, como un fenómeno de Casado con Hijo. Lo cual, en algunos minutos que nos invitaban a un evento, era como sentirse que uno es de una familia. Entonces, yo llamaba a la barata, al bicho, ven para acá, por favor. En los minimales... A Fernando Goy lo mandaba. O sea, a ver, peluquín, ven para acá. Quédate tranquilo, porque siempre hacía... Fernando era imparable con los... Todo el rato haciendo cosas... Que era muy hipergenético. Hipergenético, impresionante. Entonces, nos sentíamos como una familia, realmente, yendo a los eventos y todo. Una familia que seguíamos todo el tiempo juntos. Yo me acuerdo que estaba en Mega, en ese tiempo, y la editor también de Mega. Y llegó un momento que creo que cuatro veces al día lo daban. No, sí. Lo repetías como al mediodía, lo repetías en la tarde, en la noche, todos los días. Ahí nos empezamos a dar cuenta que era... Cuando dice eso, cuando dice el fenómeno de Casado con Hijo y todo, ahí nos empezamos a dar cuenta que era muy fuerte el tema. Era muy... Estar ahí... Estar ahí juntos y todo, era impresionante. Increíble. Tú llegaste a decirte una vez que Javiera contó de tu segunda señora. Y prácticamente, sí. O sea, con la Javiera nos veíamos... Yo la veía más que mi señora, digamos. Era verdad. ¿Verdad? Era verdad. Claro. Así que estábamos ahí, pero almorzábamos junto, comíamos junto, estábamos todo el día. O sea, entonces, ¿por qué vas a hacer eso? No, 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 no me digas lo que tengo que... Empezamos a discutir como si fuera... Oye, tenemos aquí una escena para que les cueste un poquito. Mira, ¿qué hay detrás de este escena? A ver. A ver. Mírate un niño del campo, que él se cría solo. Pero es que hay que saber leer las señales, porque a veces los niños... Como tú tienes, hay que estar atentos. A veces el niño no te dice así como... Como por ejemplo... Ahí, ahí está. ¿Viste? Él es algo que nos quiere decir con esa actitud. ¿Cómo nos va a querer decir algo, Quien? Si eso no es así. Él yo creo que de alguna forma está tratando de que no haya atención. No, Quien, a eso nos está llamando la atención. Lo único que quiere es... Nada. No quiere nada. No quiere nada. Él quiere que lo mire esto. Es un niño común y corriente como... Nos costaba un mundo hacer esas escenas. Un mundo. Parece que lo que hay detrás de este escena es que no parás la risa y que te costó demasiado hacer. Llegaba y teníamos que darnos unos tiempos que a veces, muchas veces nos optaba por hacer otras escenas y continuarla después. Porque era... Hasta que es de risa, ¿no? No podías seguir. No, no podías seguir. Yo decía, perdón, ¿le pueden decir al moscardón este que pare? No, sí, de una manera, un cariño que tengo por Fernando que yo le digo el moscardón y todo. Este Jurel, por favor, párenlo. Claro, y había momentos... Y el director cagado la risa arriba del set. Déjenlo, déjenlo, déjenlo. Y yo con la... Hay muchas escenas ahí con la Javiera que esbozamos una pequeña sonrisa que decir esto... Estábamos luchando todo el rato por mantenernos serios. Y era súper difícil. Claro, porque además tu rol ahí era decir, es un niño normal. Entonces era como... Es un niño normal, es un niño normal, que le cuesta la vida y que tiene que salir adelante y toda la cosa, pero hay que tomarlo como algo absolutamente básico, normal. Nada más. Pero uno, siento yo a lo mejor desde el egoísmo, que como que ya fue. Que quizás volver a un éxito tan grande, son unos capítulos tan bonitos que hay que quizás volver ahora... A mí me da, yo te diría que me da nostalgia, porque uno ve que tienes otra edad, que de alguna manera había un entusiasmo. Tengo entusiasmo y todo, pero obviamente que es súper difícil porque ya estamos como... Ha pasado mucho tiempo, más de 16 años. Retomar es como un tema súper fuerte, digamos. Pero siempre está ahí ese bichito, ¿eh? Sí, claro, claro. De cómo sería ahora, en esta época de ahora. Oye, Fernando, la ropa, ¿cuánto fue que... ¿De qué momento tú dijiste que me iba a vestir distinto? ¿O se fue dando solo? No, de niño, de niño. En mi casa estaba lleno de baúles, estaba llena de gente, llegaban gente con peluca. Había un tío que venía, el tío Carlos Resca, que venía con abrigo de piel. Nadie venía. Y yo decía, esto es lo que quiero en mi vida, tío. Yo veía bajar del... Porque en esa época del aeropuerto, una época distinta, el aeropuerto era un balcón. Entonces uno decía, ahí viene el tío, hola. Sí, claro, claro. Ese es el tío, decía yo, pero es una señora. Y venía este hombre con el abrigo de piel, así largo. Y yo decía, esto es lo que quiero en mi vida. Estaba pura gente con serpentina en mi cabeza. Y a mi papá le encantaba todo el mundo bohemio, que terminó poniendo un local, un café concerte que se llama La Cigarra. ¿Dónde iba toda la gente bohemia de la época, de la televisión, de la gente de teatro? Y él hacía magia, había un pianista. Entonces siempre había gente muy rara en mi casa. Gente bohemia y yo decía, esto es lo que quiero hacer en mi vida.